Bien chicos, en este segundo vídeo vamos a seguir repasando cómo calculamos los números de oxidación en moléculas, iones e incluso vamos a ver cómo se calculan en una molécula orgánica. Bien, seguimos estudiando ejemplos para calcular los números de oxidación de los elementos en las moléculas y en los iones. En este caso, el potasio al ser un metal alcalino combinado, su número de oxidación es más 1, se lo ponemos, el de oxígeno siempre es menos 2, se lo ponemos también, y ahora el del manganeso lo vamos a hallar por diferencia, ya que la suma de todos los números de oxidación de esta molécula, por ser una molécula neutra, tiene que ser 0. Ponemos 1 del potasio más x del manganeso menos 8 de los 4 oxígenos, tiene que ser igual a 0, esto es x menos 7 igual a 0, por tanto x es igual a 7, se lo ponemos al manganeso. Y ahora lo comprobamos, 1 del potasio más 7 del manganeso menos 8 de los 4 oxígenos es igual a 0, por tanto, correcto. Bien, otro nuevo ejemplo, bicromato potásico. Comenzamos, el potasio es una oxidación por ser un alcalino, es más 1, el oxígeno, pues como siempre, es menos 2, ¿de acuerdo? Y ahora el del cromo lo llamo por diferencia, porque la suma tiene que salir 0. Ponemos 2 de los 2 potasios más 2x, porque son 2 cromos, mucho cuidado, más 2x, menos 14 de los 7 oxígenos, tiene que ser igual a 0. Esto nos da 2x menos 12 igual a 0, o x igual a 6. Por tanto, ya lo podemos poner en el cromo, en la oxidación 6. Vamos a comprobarlo. 2 de los potasios más 2x6, 12, los 2 cromos, menos 7x2, 14 de los 7 oxígenos, es igual a 0. Por tanto, correcto. Nuevo ejemplo, el anión dicromato. Bien, ya sabéis que la suma tiene que darnos menos 2. Comenzamos con el oxígeno, que como siempre es menos 2, y ahora el del cromo lo vamos a hallar por diferencia. Comenzamos. 2 veces x, porque hay 2 cromos y nos damos su número de oxidación. Menos 14 de los 7 oxígenos, nos tiene que dar igual a la carga del anión, que es menos 2. Por tanto, 2x es igual a 12, por tanto, x es igual a 6. Se lo colocamos y lo comprobamos en un pispas. 2x6, que son 12 del cromo, menos 7x2, 14 de los 7 oxígenos, tenemos que es igual a menos 2, la carga del anión. Por tanto, correcto. Bien, vamos a ver muy por encima cómo se calcula el número de oxidación de los átomos en cadenas orgánicas. Vamos a ver que es muy fácil. Las cadenas orgánicas están formadas por eslabones. Pues bien, cada eslabón lo vamos a considerar como una molécula neutra. Es decir, que esta molécula la vamos a cortar por aquí y por aquí, y cada uno de estos tres eslabones va a ser una molécula neutra. Vamos a empezar con la primera, con el eslabón metilo. Comenzamos. El hidrógeno, como siempre, más 1. Y el del carbono, por diferencia, pues tendremos x del carbono más 3 de los tres hidrógenos es igual a 0, de donde tenemos que x es igual a menos 3. Pues se lo ponemos al carbono. Vamos al segundo eslabón. Eslabón que se llama carbonilo. El oxígeno es menos 2 y el del carbono, pues lógicamente va a ser más 2, porque tiene que sumar 0. De todas formas, lo podemos comprobar. x del carbono menos 2 del oxígeno es igual a 0, por tanto, x es igual a más 2. Pues se lo ponemos. Por último, el extremo carboxílico, del ácido carboxílico, vamos a hacer lo mismo. El oxígeno, como siempre, es menos 2. El otro oxígeno también es menos 2. El hidrógeno es más 1. Y el carbono lo hallamos por diferencia. Escribimos x del carbono menos 4 de los dos oxígenos más 1 del hidrógeno tiene que ser igual a 0. Donde tenemos que x menos 3 es igual a 0 y, por tanto, x es igual a más 3. Es el número de oxiación del carbono que se lo ponemos. Bien, espero que haya quedado claro cómo asignar el número de oxiación. Y que sigáis viendo los próximos vídeos en los que vamos a ver cómo se ajustan las reacciones redox. Que es uno de los dos núcleos de este tema. Venga, hasta los próximos vídeos.